En la fiesta, soy tu nena, baila hasta que amanezca, que en la noche, ahora recién comienza, soy tu nena, baila hasta que amanezca. Baila hasta que amanezca, baila hasta que amanezca, que no, que no, no pare, no, acércate a mi cuerpo, no diga nada y pégate más, baila sexy, dulce y sensual, que esta noche no va a terminar, eres tú el que me hace alucinar, que yo puedo ser tu vida, pura, sexy y agresiva. Báilame como tú lo sabes, el que no importa lo que piensas, solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de cien. Báilame como tú lo sabes, el que no importa lo que piensas, solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de cien. En la fiesta, soy tu nena, baila hasta que amanezca, que en la noche, ahora recién comienza, soy tu nena, baila hasta que amanezca, baila hasta que amanezca. Báilame como tú me enamoras, eres de los mexicanos, viva con mis obras, eres la persona que yo quiero ahora, quiero que me tome y me haga tu señora, tu señora. Báilame como tú lo sabes, el que no digas no, quiero sentir su calor, sentir su calor. Báilame como tú lo sabes, el que no importa lo que pienses, solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de cien. Báilame como tú lo sabes, el que no importa lo que pienses, solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de cien. Soy tu nena, baila hasta que amanezca, que en la noche, ahora recién comienza, soy tu nena, baila hasta que amanezca, baila hasta que amanezca. Báilame como tú lo sabes, el que no importa lo que pienses, solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de cien. Báilame como tú lo sabes, el que no importa lo que pienses, solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de cien. Soy tu nena, baila hasta que amanezca, que en la noche, ahora recién comienza, soy tu nena, baila hasta que amanezca, baila hasta que amanezca. Báilame como tú lo sabes, el que no importa lo que pienses, solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de cien. Báilame como tú lo sabes, el que no importa lo que pienses, solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de cien. Báilame como tú lo sabes, el que no importa lo que pienses, solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de cien. Donde sea que ahora miro, estás tú, estás tú. Y espera un poco, no te me vayas a ir, porque esta noche no se acaba, es el fin. Tú conmigo, yo contigo, eres tú, eres tú, eres tú. So lady, no puedo desplegarte con my mind, me pongo crazy when I see your body wine, esto estilo tu sonrisa y you're the sign. Lady.